Eric Yuaf Martínez Gallegos, el curso maestro a Medicina, 171.9. Fue como muy emocionante la verdad, siendo sincero, pero sí, al momento de ver el admitido fue como que lo logré. Fue bastante bueno, la verdad, muy llamativo las clases, incluso con los profesores, muy abiertos, muy empáticos también, y sus explicaciones muy buenas y divertidas. Muy interesante, divertida, amigable con los profesores y con mucha confianza, tanto como para preguntar como para aprender, de igual forma. Las temáticas que hacían fueron muy divertidas, la verdad. Pues fueron como muy, la verdad no me las esperaba, tenía pensado como que iba a hacer el curso y ya. Y al momento de ver las dinámicas que hacían los viernes, también el personal muy atentos y divertido, fue muy agradable la estancia. Bueno, lo que nos enseñan sí es de muy buena calidad, todos los conocimientos, los profesores también de muy buena calidad. Se ve que saben y tienen la experiencia de todo eso y ayudan mucho a poder obtener el resultado de admitido. Que se preparen, que tengan la confianza también de preguntar hacia los profesores y que tengan el interés, porque sí es muy, obviamente no es fácil la carrera, tampoco el puntaje. Pero no es imposible.